El futuro que ofrecemos los pueblos indígenas. Estamos aquí con Marcial Arias, quien es un indígena cuna de Panamá. Queríamos preguntarte, Marcial, si nos podías explicar un poco acerca de cómo afectaría el mercado de carbono, cómo podría afectar al respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, en estos momentos el mercado de carbono no está regulado. Y lo que tienen hoy, a nivel internacional, son los mercados voluntarios. Son mercados que no están controlados ni regulados por los estados. Son ciudadanos independientes o empresas, ONGs, que tratan de comercializar el carbono, tratando de reducir o por lo menos de contribuir a reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿cómo prácticamente afectaría ese mercado voluntario en las comunidades indígenas? Es porque prácticamente el mercado no está sujeto a una regulación y por tanto no se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. O sea, prácticamente los pueblos indígenas estarían negociando en un mercado donde estamos totalmente debilitados, lo hacemos por una necesidad totalmente financiera o económica. Entonces, no estamos viendo aspectos, por ejemplo, culturales, espirituales de nuestras comunidades. En eso sí, también, porque incluso los mercados voluntarios no se hablan incluso de las salvaguardias ni por lo menos mínimamente ni el código de conducta de las ONGs o de las personas que quieren comercializar en el mercado de carbono. Entonces, en ese sentido, estaríamos sujetos a libre alberío, digamos, de los mercaderes de carbono o los carbonboids que algunos le llaman y para que entre incluso el Estado, los Estados o los gobiernos están esperando que la cumbre del cambio climático llegue a un acuerdo, a un consenso para que existe un mercado controlado, regulado por las Naciones Unidas. Porque actualmente el programa principal de los mercados de carbono es red. ¿Cuándo se introdujo red en el discurso de la ONU y cómo está actualmente red en estas negociaciones? Bueno, prácticamente en 2005 red apenas comienza a sumarse, en verdad, en las discusiones de las Naciones Unidas. Primero porque, bueno, red del tema central son los bosques y entonces entra prácticamente en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, dentro del mecanismo del desarrollo limpio que es el que las Naciones Unidas lo tenía como una organización que financiaba los proyectos. Entonces, pero red entra como para proyectos de reforestación, más que todo en el mecanismo del desarrollo limpio después del 2005. Nosotros los pueblos indígenas nos opusimos que entrara a los bosques en el tema del mecanismo del desarrollo limpio. Sabíamos que tenía unos efectos directos, ¿verdad? El problema de la reforestación, grandes plantaciones y monocultivos, ¿verdad?, que existen en los territorios indígenas, han expulsado a las comunidades indígenas. Incluso han irrespetado, por ejemplo, su condición o su visión tradicional o la parte cultural. Entonces, este proyecto de red, en ese sentido, dentro del mecanismo del desarrollo limpio, como proyecto de reforestación, está siendo incluso todavía perjudicando a muchas comunidades, contaminando con los agroquímicos, incluso violando los derechos salariales, incluso de los trabajadores indígenas en las empresas forestales. Y con respecto al siguiente COP, COP18, ¿qué se espera de las negociaciones en cuanto a red? ¿Cuál es el panorama futuro? Bueno, red, por lo menos, en las negociaciones se está avanzando. O sea que ya hay un acuerdo, por ejemplo, el plan Bali, la reunión de Bali, en Cancún hubo acuerdos principales sobre red, y luego en Cancún se aprueba la salvaguardia sobre red. Entonces ya hay un proceso de consenso, digamos, la comunidad internacional. Lo que red, como está amarrado con el protocolo de Kioto, con las emisiones de gases de efecto invernadero, pareciera que todavía no se ha tomado en consenso. Incluso para la próxima reunión en Doha, Qatar, se piensa de que, bueno, se tome realmente ya que la comunidad internacional llegue a un acuerdo de un instrumento internacional. Eso, hasta ahora, si me preguntas, eso está en verde. ¿Ya? Y está, eso es lo que está haciendo la comunidad internacional, está en crisis para resolver los efectos del cambio climático, porque este asunto de red está ligado con las futuras actividades del futuro protocolo de Kioto. Y para terminar, ¿cuál sería, según usted, la actitud que deberían tomar las organizaciones indígenas aquí presentes en este taller de KAUI en Quito, frente a esas discusiones sobre red? Bueno, mira, las organizaciones indígenas tenemos que ser proactivos, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que también plantear alternativas. O sea, no solamente tenemos que seguir oponiéndose, diciendo no a los azules, sino tenemos que buscar mecanismos, cómo tratar de incidir en las políticas gubernamentales, en las políticas internacionales, para que por lo menos los efectos que lleguen a nuestras comunidades sean menos. Porque esos proyectos de red, de mitigación y de adaptación, son devastadores. Van a violar todo tipo de derechos a los pueblos indígenas. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que incidir, hacer un cabildo con los gobiernos para que los efectos sean menos. O sea, en otras palabras, a partir de ese momento, las organizaciones nacionales deben convocar a los gobiernos para que, por lo menos, que se discuta las estrategias nacionales del cambio climático, las estrategias nacionales de biodiversidad. Porque ahora los pueblos indígenas estamos siendo pasivos en la elaboración de políticas a nivel nacional. Entonces, yo creo que las organizaciones deben comenzar. Ya, lamentablemente, tendremos que reunir con nuestros gobiernos para que tomen en cuenta las políticas. Muchas gracias. Una producción de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.